bienvenidos una vez más a este su programa iglesia y actualidad desde ya damos gracias a dios por este día especial que en nuestra santa iglesia estamos celebrando desde ya el día de pentecostés bueno sería la antesala verdad qué bueno estar con todos ustedes desde su casa y compartir desde aquí desde el estudio con mi queridísimo compañero muy feliz de estar aquí con nuestro padre cecilio y nuestro querido feo qué tal cómo vamos está de más decir que estoy súper jubiloso por la fiesta que estamos celebrando y también por la alegría de poder llegar a cada uno de esos hogares de ustedes y esas sintonías que nos dan que nos sintonizan verdad para la redundancia pero estoy feliz de la vida porque estamos celebrando en pentecostés y también de cada día que venimos aquí encontrarnos con ustedes para mí es un motivo de mucho júbilo para mí y me surge decir pentecostés día de fiesta pentecostés día de gozo pentecostés día de la iglesia de la iglesia del señor bendito sea la guitarra la guitarra no no para la próxima traemos la guitarra como la persona sepa que tú eres artista sí señores qué bueno de verdad que muy feliz estamos por esta celebración del día de pentecostés donde nosotros nos llenamos de júbilos es una una fiesta que el cristiano de verdad se identifica bastante sabemos que el espíritu santo de dios es quien está aquí derramándose con poder desde ya cabe destacar también señores decirle a nuestros queridísimos televidentes padre y pelo que siempre nos están reportando sintonía desde ya muchísimas gracias un abrazo y saludos para todos ahora sí nos vamos a alimentar con la palabra de dios del evangelio de don juan al anochecer de aquel día el día primero de la semana estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos y en esto entró jesús se puso en medio y les dijo pasa ustedes y diciendo esto les enseñó las manos y el costado y los discípulos se llenaron de alegría al ver al señor jesús repitió pasa a ustedes como el padre me ha enviado así también los envío yo y dicho esto éxalo su aliento sobre ellos y les dijo reciban el espíritu santo a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengan les quedan retenidos palabra del señor gloria a ti señor jesús pues bien mis queridos hermanos y mis hermanas como acabamos de interpretar de escuchar este evangelio de san juan en torno a esta gran fiesta que celebra la iglesia el día de pentecostés y el evangelio de san juan nos habla precisamente de ese espíritu santo que el señor había prometido a los apóstoles y cumplió con este legado con esta decisión de enviar ese espíritu santo para que sea quien ayude a nacer y a fortalecer en gracia esa iglesia que nacía y que necesitaba fortalecerse por ejemplo dice que al anochecer aquel día primero de la semana que estaban allí los discípulos dice que estaban en una casa estaban allí reunidos y estaban por miedo con miedo a los judíos porque ustedes saben cuál fue la consecuencia o cuál era la situación que emanó con los discípulos maltratos verdad inmolaciones no querían que se hablase en nombre de nuestro señor jesucristo y el señor sabía que sin esa fuerza que venía de dios no podían realizar la misión por eso le dice paz el señor nos desea la paz el señor quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de paz y esa paz debemos recibirla debemos cultivarla y al mismo tiempo debemos transmitirla a los demás y allí les enseñó su costado y también les exhaló su aliento como el padre me ha enviado así también los envío yo y este elemento tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de nosotros hacer la misión el padre envió a su hijo como con pleno poder con plena autoridad una autoridad que se convierte en su kia o sea viene por la fuerza del espíritu santo es ungido el ungido del padre con esa unción que yo he recibido del padre yo les unjo y yo les envío a ustedes por eso con pleno poder como se me ha dado ese pleno poder con ese mismo poder yo los envío a ustedes les exhaló su aliento y le dio la fuerza transformadora del espíritu santo es el espíritu santo el que nos da como esa sabia que necesitamos de sabiduría de comunión para que nosotros podamos ser misioneros la esencia de la iglesia es ser misionera y en este día que celebramos la fiesta solemne de pentecostés es el día en que la iglesia es confirmada en la fe es el día en que ella es bautizada porque el espíritu santo es el que nos da el verdadero dios porque él mismo es dios y hoy los recibimos como ustedes se sienten nosotros recibiendo esta gran fiesta esta es la fiesta yo me siento de verdad rehusada como recuerdo de antes cuando estábamos en en que estábamos verdad más jovencitos y que trabajábamos en la pastoral juvenil que era una fiesta que de verdad uno sentía esa presencia viva y no sabía que era una verdadera misión que teníamos yo me imagino nos imaginamos a todos ellos reunidos en esa casa que menciona el evangelista san juan reunidos todos en esa alianza porque realmente fue la fiesta es la verdadera fiesta de la alianza de ese pueblo elegido verdad por el señor por dios y como nosotros podemos ver señores que el mismo jesús era quien daba ese espíritu santo de esa misión tan grande que ya pues ellos iban a tener y vemos como ya no tenían miedo eso es algo muy importante ya el miedo se había ido juan juan oye estamos hablando de juan evangelista y juan se peda de verdad que yo estoy emocionadísima porque también nosotros hacemos verdad en nuestras parroquias hacemos a vigilia tan bonita de pentecostés donde vamos bueno hoy no vinimos con ropa roja pero casi parecida verdad el rojo casi de uno de ese gozo de esa chispa de verdad que estamos revestidos de esa fiesta del espíritu santo de dios de la juan así es así es yo veo que aunque no se ha mencionado la lectura de los hechos de los apóstoles es similar aunque hay elementos particularidades pero está la misma esencia si están reunidos están con las puertas cerradas e inrumpe el espíritu santo con esa fuerza que narra los hechos de los apóstoles pero también y en la primera lectura de las celebraciones de este domingo exactamente que le da fuerza y las puertas cerradas las puertas cerradas que cuántas veces por tener las puertas cerradas dejamos que la misión muchas veces caiga la gracia caiga sobre nosotros y en esta lectura viene claro el espíritu santo pero hay una misión específica ahí está también padre el discipulado el envío no me envío yo no te envías tú envía quien quien tiene autoridad envía jesús como la máxima autoridad a los discípulos y nos envía hoy en día los obispos los sacerdotes los párrocos los que dirigen exacto las diferentes comunidades la iglesia la iglesia padre la iglesia es un gran custodio de la fe de esa riqueza que dios le ha dado y que es importante vivir en esa fidelidad en la iglesia fidelidad en aquella que es el depósito de la verdad revelada y de todo esto pero padre una cosa maravillosa que yo meditaba está bien la pentecostés es la fiesta la solemnidad máxima pero habría pentecostés sin resurrección de ninguna manera habría entonces resurrección sin padecimiento y muerte no tampoco si jesucristo resucitó pues supone que la resurrección tiene que pasar primero por la cruz y por eso el anuncio de la pasión es anunciar la muerte pero la victoria y la alegría es saber que cristo resucitó o sea venció la muerte en la cruz y después que venció la muerte que resucitó entonces subía el padre y por eso celebramos el domingo anterior el día de la ascensión del señor los 40 días de jesús caminando con sus discípulos y entonces se cumple para esta fecha la promesa de que nos enviaría el espíritu santo o sea sin resurrección no tendríamos la gente con ustedes señores cuánta sabiduría en esta santa iglesia claro y como nosotros porque uno puede ir viendo todo lo que va aconteciendo durante todos estos días que estamos viviendo señores es algo que si uno se pone a analizar no dice que sabia es la santa iglesia nuestra madre y la iglesia miren como también podemos darnos cuenta como el espíritu mismo de dios ha unificado a todos los que estaban ahí reunidos y ha santificado también a ese cuerpo místico es verdad de nuestro señor jesucristo como en honor a ese cuerpo místico yo creo que es algo que podemos nosotros analizar que nuestra santa iglesia donde quiera que está verdad extendida por toda la tierra como decimos es el mismo espíritu santo de dios la misma santa eucaristía tú te puedes ir a china como lo hemos dicho aquí y es lo mismo es una cosa que cuando tú lo vives de verdad siente ese gozo y que es un verdadero dios que está en ti padre una pregunta como recibimos el espíritu santo porque hablamos de pentecostés que recibieron pero tú que estás allá en en tu casa posiblemente está en el trabajo está descansando como recibimos el espíritu santo padre fíjate tenemos que tener primero que todo disposición conciencia de saber de que somos iglesia de que somos estamos unidos a cristo cristo es el que nos envía el espíritu santo y antes de contestar este pero esta pregunta tenemos que entender que pentecostés es la celebración que culmina la fiesta de pascua 50 días después de la resurrección del señor que se celebra y el espíritu santo teferlo y lucitania es la tercera persona de la santísima trinidad que dicho sea de paso el padre es el que engendra al hijo y genera el espíritu santo entonces el espíritu santo viene del padre por medio del hijo del hijo y por eso nosotros oramos recibimos la eucaristía y misionamos en en el espíritu entonces para recibir el espíritu santo tenemos que tener una plena disposición tenemos que tener una conversión y ese espíritu santo nosotros lo vivimos precisamente cuando somos bautizados ahí se nos injerta el sello espiritual indeleble que nadie nos puede quitar y que jesús y que jesús mismo lo anuncia en aquel encuentro histórico con nicodemo dice nacer para nacer de nuevo hay que nacer de agua y del espíritu entonces tenemos que tener esa disposición de recibir el espíritu santo humildad verdad amor porque se convierte en amor en alegría y en armonía de comunión bendito ciudad de hoy qué belleza ahí es que cuando entonces nosotros los hijos de dios vivificamos como nos vivificamos verdad a través del espíritu santo del espíritu santo como miembro de esa gran familia como lo es la iglesia es una cosa en las sagradas escrituras se nos se nos narra que el espíritu santo es dador de vida genera vida verdad es el espíritu santo como la sabia de los de los árboles verdad y como la sangre del ser humano que permea todo el cerebro oxigeniza el cerebro todo para y el espíritu santo no lo podemos no lo podemos ver es verdad que se manifestó en forma de paloma pero el espíritu santo es algo que no se puede ver lo podemos sentir lo podemos vivir verdad la alegría el entusiasmo y lo que tú anunciaba fe lo al principio que nos hay lucidana que quitaba el miedo por eso los judíos cuando le mataron al maestro creían que todo había derrotado y ahí es cuando necesitamos también la disposición de recibir la fe para saber que la promesa de cristo se cumple hoy y todos los días nuestro padre y y usted usted allá y nosotros acá como como bautizados que tenemos el espíritu santo podemos también por medio del pecado apagar esa llama dentro de nosotros como entonces padre ya reconociendo eso si estamos en pecado si estamos apartados de la gracia hacer que que ese reflujo vuelva a resurgir cómo lo podemos hacer padre el tema pregunta la conversión conversión reconocimiento de que soy una persona frágil una persona pecadora y por eso volver al encuentro del padre reconociéndome pecador pero también este saber que cristo me da siempre una oportunidad porque el perdón y la misericordia de dios siempre que están ahí solamente tenemos que tocarla y abrirnos a esa gracia para de nuevo resurgir esa gracia que se va como amilanando que se va pagando pero que nunca se termina totalmente siempre tenemos el sello de la gracia que puede de nuevo encenderse por la conversión y aceptar a cristo que belleza señores verdaderamente nos damos cuenta que nuestro señor jesús quiso que ese nuevo pueblo naciera en este día vamos a celebrar todos unidos esta fiesta de pentecostés señores pasamos ya a una breve pausa continuamos con más aquí Aquí con todos ustedes, en este programa Iglesia Actualidad, es maravilloso poder darle seguimiento a las catequesis que el Papa, como cada miércoles, nos presenta en su alocución. En esta ocasión, como todos saben, estamos en la decimosegunda versión en la cual el Papa aborda el tema de la vejez. Pero para no seguir abundando, veamos qué nos dice el Papa. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis consideramos con el salmista la fragilidad y la vulnerabilidad presente en la vida de los ancianos. Esta realidad, que ya es dura en sí misma, da origen en nuestra civilización a situaciones de abandono, de engaños y de abusos contra las personas mayores. Es paradójico que nuestra sociedad, tan avanzada en su presunta eficacia, propicia al mismo tiempo estas injusticias cada vez más numerosas, que lejos de ser una excepción, muestran palpablemente la cultura del descarte que se ha apoderado de todos nosotros, de la sociedad. Ante esto, el salmista reafirma su confianza en el Señor, que es para él la roca del refugio, pues de hecho, cuando nuestras fuerzas se terminan, el Señor nos colma de seguridad y de fortaleza. Toda la sociedad debe sentirse interpelada por su incapacidad de convivir con la vejez, una incapacidad que en ocasiones llega a ser que los ancianos sean despojados de su dignidad y no se acepte la vulnerabilidad y la fragilidad propia de esa etapa de la vida. Estamos llamados a acoger el magisterio de la fragilidad que la vejez pone ante nuestros ojos de manera creíble en todo el arco de la vida humana, pues todos tenemos necesidad de confiar en Dios e invocar su ayuda. El magisterio de la fragilidad es necesario para realizar una reforma indispensable en nuestra civilización, pues la marginación de los ancianos afecta a todas las etapas de la vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hagamos nuestra la súplica del anciano enfermo. Hagamos nuestra la súplica del anciano enfermo del Salmo, la cual nos recuerda que en la oración y confianza en el Señor encontramos nuestra fuerza y nuestro refugio en los momentos difíciles de la vida. Dios los bendiga. Muchas gracias. Como pudieron ver, hermanos y hermanas, la participación del Papa hace hincapié, bueno, y leen también en los diferentes idiomas, el Salmo 71, específicamente el aspecto que tiene que ver cuando ya al final de los días la persona envejeciente, la persona adulta, se encuentra con la realidad de la vulnerabilidad. Están los achaques, ya las fuerzas no son la misma, pero este hombre, este ser humano, tú, yo, aquel, caemos muchas veces en esa crisis. Estamos frente a la fragilidad humana ante la edad avanzada. Y el salmista dirige a modo de oración al Señor esa intención, esa, digamos, ese ánimo que muchas veces perdemos ante tantas dificultades, pero no perdiendo nunca la esperanza de que el Señor nos va a levantar, de que Él nos da la fortaleza. ¿Qué usted dice, Padre, al respecto, y después nuestra hermana Lusitania, sobre este interesante, interesante, Papa? Oh, Padre, déjeme decirle, de verdad que me sorprendió el Padre. Yo tal vez por eso que no lo hablaba primero. ¿De qué? Qué interesante. Bueno, yo, como siempre, sabemos que, señores, lo hemos hablado y ya lo hemos escuchado tanto al Papa en esta conferencia, en estas audiencias. Y la de qué, señores, es un tesoro. Nuestros abuelos, nuestros ancianos, eso es un tesoro, de verdad, que debemos cuidar y que debemos, como yo diría, como Fray José, mi querido Padre Fray José, que la verdad es que debemos apresurarnos. Yo creo que debemos apresurarnos al cuidado de nuestros ancianos, de nuestros adultos mayores, como decimos, de nuestros abuelos, de esos seres queridos que están tan acompañados, que están rodeados de muchas personas, pero están solos. Padre, están solos. ¿Por qué? Porque vemos unos nietos que están con una tablet o un celular por ahí aislado en una habitación o en un rincón, como decimos, y nuestros abuelos se sienten como que nadie lo está mirando, como que nadie le da ese cariño, ese amor. Vamos a cuidar nuestros ancianos. En esta alocución, bueno, en esta audiencia del Papa, esa es la idea, que podamos nosotros, señores, acercarnos más. En este tiempo, recientemente, ustedes saben, estuvimos en una misión con unos hermanos misioneros costarricenses y a mí me tocó ver, estuvimos en una casa, ver a un abuelo que yo le decía a sus nietas y a sus hijos, yo le decía, miren, ténganle más ojo, o sea, denle más cariño, díganle que lo aman, abrácenlo, porque él está solo, él se siente solo. O sea, eso era evidente en ese momento que yo pude estar en esa casa que fuimos a misionar. Vamos a amar a nuestros abuelos, por favor. En realidad, yo veo en esta audiencia papal que el Papa es reiterativo en el mensaje que nos está dando a lo largo de todas estas catequesis sobre la ancianidad y hablaba de esa vulnerabilidad de la ancianidad y de la fragilidad. Fíjate que todos los seres humanos somos frágiles por naturaleza. Ya en el pasado hablábamos del pecado que apaga la gracia verdad la vida de nosotros y somos frágiles por naturaleza. Pero el Papa en este tema de la ancianidad hay una sobre fragilidad porque ya el avance de los años y una palabra clave que me parece muy interesante que hablaba el Papa en esta catequesis en español porque ustedes saben que el Papa en distintos idiomas y la catequesis dura más de una hora y toca muchos temas pero esta parte la dirige él Dígalo en italiano Dígalo en italiano No podíamos hablar el italiano de eso No podíamos hablar el italiano Pero el tema del descarte el tema de una sociedad del descarte o sea yo lo entiendo que ya la sociedad el hecho de la ancianidad ya lo ve como que algo que sobra todo es lo nuevo todo es lo novedoso ¿verdad? y entonces ya inclusive yo una persona que tengo una edad de 52 53 años ya yo soy un viejo ¿cómo? para la sociedad para la sociedad y ya mis ideas ya no importan entonces el Papa yo creo que está haciendo un llamado a esta sociedad de que veamos en la vejez un tesoro que debemos de cuidar y que debemos también nutrirnos de ello porque las personas adultas tienen sabiduría la sabiduría no es solamente el que tiene mucho conocimiento sino aquella persona que en lo largo del tiempo ha sido cultivado en la fe ha sido cultivado en los valores y también en la ciencia y tiene algo que aportar y yo entiendo que nuestros padres y nuestros abuelos nuestros ancianos son un tesoro que nosotros lo tenemos descuidado entonces démosle amor démosle cariño démosle atención digámosle que son importantes cuando se equivocan o cuando están diciendo alguna palabra que no es moderna y que a veces nos da risa no hacen bullying vamos a celebrarle eso y no lo acusemos ahora le hacen bullying el famoso bullying que es burla ¿verdad? porque ya no están actualizados el viejo mío cuando dice que por eliminar dice voy a iluminar hay que celebrarle esas cosas y no hacerlo sentir mal aprendamos de ello así es padre y también que usted lo decía y el papa tocaba también ver el elemento de que bueno la persona ya envejeciente además de todo lo que adolece porque llegan las enfermedades con mayor ímpetu pero llega también la fragilidad pero también súmele la sociedad y la familia cuando ponen cargas pesadas sobre ellos el abandono digamos que ellos ya en su vejez y su enfermedad no tengan el acceso a una alimentación o a una pensión digna todo esto recae grandemente y afecta mucho más pero además de todo eso queridos hermanos queremos decirle que además de todas esas falencias de todas esas dejadez como sociedad como familia tú como envejeciente aquel el otro tenemos a Dios tenemos nuestra fortaleza tenemos nuestro amparo tenemos ese paráclito el Espíritu Santo y que podemos ofrecer todos esos dolores para participar en los sufrimientos de Cristo para redimirnos nosotros redimir nuestra familia y redimir a los demás o sea que es una gran oportunidad en que podemos ofrecer todo esto para gloria y honra y para reparar muchas veces los pecados del otro es importante me encantó muchísimo que también se refiere a San Agustín esa gran figura de nuestra Santa Iglesia y doctor de la Iglesia obviamente sí padre apostólico padre apostólico latino wow cuánta riqueza él hablaba claro que bueno que en la vejez se fortalece verdad con esa esperanza en el Señor él hablaba de eso de que la persona que se siente quizás ya verdad abandonada pero que el esfuerzo de estar más bien el esfuerzo la esperanza verdad está en el Señor está en Dios y eso nosotros también hemos visto mucho testimonio de personas ya con una edad muy avanzada cómo se apelan al Señor y cómo viven una vida con una esperanza de oración exactamente también y uno ve como esa fortaleza en esa persona a veces pueden tener 90 años casi 100 años y tú dices Dios mío pero qué fortaleza tan grande ¿por qué? porque ahí se cumple lo que dice San Agustín que la esperanza y la fortaleza está en el Señor en las personas adultas yo creo que sí y es verdad que lo que le decía es que tenemos que asociar también el sufrimiento del envejeciente a la cruz de Cristo pero yo entiendo también que el papel o el llamado que hace el Santo Padre es dirigido sobre todo a la sociedad joven que solamente está dedicándole tiempo a su trabajo a la tecnología y a una tablet a las redes sociales y a donde se ríen donde ven chistes y todas las cosas y a veces nuestro abuelito nuestro padre ignorado totalmente ignorado y a veces viven juntos con ellos pero juntos porque están bajo de un techo pero no viven juntos están muy lejos de la realidad y eso es que no basta que estemos bajo de un techo hace falta interactuar cuando vamos a preparar los alimentos que nos podamos comer juntos y que podamos hablar que podamos interactuar entonces ese afecto que necesita también el niño porque los niños hoy los padres también le compran una tablet para que jueguen para quitárselo para que no molestan realmente no molestan se quedan ahí estupefactos si pero hay que ver padre no indudablemente que vienen las enfermedades las enfermedades del internet que es una adición también entonces necesitamos romper con estas cosas y no dejarnos embaucar solamente por la tecnología no descartemos a nuestros ancianos ellos son buenos ellos de ellos venimos y ellos también han hecho la plataforma para que también nosotros podamos tener un hogar así mismo y es importante ustedes se refirieron a los alimentos en los hogares con nuestros adultos mayores hay que tomar en cuenta que ya ellos pues a veces no comen los mismos alimentos que ya como muy corriente la persona que tiene una vida activa exactamente comen entonces hay que hay que ñañarlo un poquito yo creo que ahí también es importante hacerle los alimentos que a ellos le gusten el niño tiene 86 pero no le dé sopa se come plátano no no es arroz y habichuelo y carne oye Dios lo bendiga que bueno está muy saludable su padre gracias a Dios que bueno bueno señores amar a cuidar el calor nuestros abuelos eso que decía el padre Cecilio el calor humano que hoy en día la tecnología la rapidez nos ha robado en medio del hogar estamos como como distantes pero aparentemente de que cercano con el que está lejos pero con el que está cerca a millón entonces nada pienso que dejar en el ánimo de todo y todas el interés de que vamos a buscar a nuestros ancianos amarlos a escucharlos y a mimarlos así que queridos hermanos mandamos una bendición especial y con esta pausa vamos entonces para el último bloque volvemos en breve bueno si nos ven rebosado de gozo de alegría estamos celebrando esta fiesta esta fiesta de Pentecostés y damos gracias a todos ustedes por mantener su fidelidad con nosotros ahí verdad en sus asientos que yo sé que no se han ido que bendición tan grande aquí ya pues en este último bloque padre y fe estamos felices estamos muy contentos entramos a este último bloque ya más en serio damos la bienvenida al nuevo mes verdad aquí ay si el nuevo mes de junio mes junio bienvenido junio es la el último mes de la primera mitad del año ok el último mes de la primera mitad del año eso parece un trabalengu eso viene rápido ya por ahí bueno ese es el mes donde yo nací yo creo que es un mes muy bonito si cual es junio junio ah 28 de junio ya ustedes saben día de mi natalicio manden el asunto a Lusita a Lusita a Lusita entonces estamos celebrando como ya ustedes saben la fiesta de Pentecostés y con esta fiesta culminamos todo este tiempo de Pascua de Resurrección de manera que estamos jubilosos y alegres por celebrar esta fiesta y es bueno es importante que dentro de esta fiesta después de la fiesta de Pentecostés dice cuáles son las fiestas más importantes hasta culminar el año ordinario que culmina con la fiesta de Cristo Rey y recordemos que después de Domingo de Pentecostés celebramos el jueves siguiente la fiesta del sumo y eterno sacerdote y después de ese domingo es también la fiesta de la Santísima Trinidad el siguiente domingo entonces celebramos la fiesta de Corpus Christi que este va a ser el 16 de junio de este mes de fiesta en fiesta de fiesta en fiesta y el Sagrado Corazón de Jesús y entonces como el 24 de este mes es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y estas fiestas se llaman las fiestas motivas son cinco fiestas que están dentro del tiempo ordinario o sea sumo y eterno sacerdote la Santísima Trinidad la fiesta del Corpus Christi el Sagrado Corazón de Jesús y culminamos este tiempo ordinario con la última fiesta motiva que es la fiesta de Cristo Rey del Universo que es la semana previa del Adviento que belleza y entonces son cinco fiestas importantes que son las más importantes así de de este tiempo ordinario hay algunas otras fiestas que no son votivas pero que son también Mariana y que se celebra el 15 de agosto que es el día de la Asunción de la Virgen María de manera que estamos de fiesta y estamos contentos y mucho más ahora que cien años de la coronación de la Virgen y estamos recibiendo a la Madre la Virgen María a nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo y que más adelante se darán los detalles el mismo el mismo padre mire el 15 de agosto estará verdad llegando al país ustedes saben que hace 100 años que eso no ocurría no ocurría entonces el 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 14 antes será presentada en la en la puerta del conde en el distrito nacional así que ya ustedes saben nos visitará doña Tatica doña Tatica mamá Tatica eso será toque de queda no no la gente va a dar a salir de la Basílica desde la Basílica hace 100 años nos merecemos esa visita claro que sí porque nosotros la visitamos mucho a ella ya ahora le toca a ella protegernos como visitó Isabel interesante que bello y en otro orden fuera de la iglesia que cosas están ocurriendo en nuestro pueblo dominicano que merece hacer eco de ello sí bueno podemos ver la ola de asaltos que hay en nuestra bueno aquí en verdad en la ciudad pero no solo aquí en Santo Domingo sino a nivel nacional estamos viendo una ola de atracos por todos los lados sí en la semana pasada yo creo que asaltaron una entidad del Banco Popular del Banco Popular en Jaina en Jaina varios millones de pesos con 3.9 millones pero también en Santiago trataron de de llevarse una un cajero automático sí pero no se lo pudieron llevar no se lo pudieron llevar porque hicieron mucho daño sí y también hubo una especie de asalto a un bus de empleados de empleados también en Santiago y parece que lo atracaron de manera señores que seguimos con los atracos los asaltos a mano armada y bien armado ya en la semana anterior hablábamos de aquel asalto que hicieron a una envasadora de gas verdad como personas armadas mucho mejor que la misma policía de manera que el estado el gobierno y todos los ciudadanos tenemos que prestarle carta al asunto porque no es bueno que nuestro pueblo dominicano verdad lleguemos a la inestabilidad como tenemos algunos pueblos cercanos en el Centroamérica que han sido muy asediados por la delincuencia por ejemplo como El Salvador y que se está tomando carta en el asunto allí el presidente Burak no me recuerdo el nombre que está tomando carta en el asunto y es un modelo del presidente le está dando bien duro a esas bandas está actuando con la autoridad a la Mara la Mara Salvatrice está actuando el presidente con mucha autoridad que bueno que copien si relativo a esto de la delincuencia trascendió en estos días de que fue prácticamente digamos desmantelada una banda que le llamaban los menores y fueron abatidos por la policía estos jovencitos tenían bueno pagados había que pagarle peaje en los colmados la misma policía también y miren algo en la ciénaga los guandules los guandules y cuachupitas y bueno hay gente a favor y en contra sobre sobre la ejecución de estos criminales algunos creen que la vía es acabar con su vida nosotros entendemos que aquí no existe la pena de muerte si lo que deben existir son oportunidades de empleos dignos que haya un consenso durante Estado empresariado y sociedad para ver como todos estos niveles de violencia pues bajan pero es con oportunidades porque si el joven encuentra oportunidades en la droga en lo fácil en la música pues se va a ir por ese por ese mundo que es terrible es lo que decíamos la semana pasada en el otro programa en el programa pasado las cárceles si de verdad se fueran para corregirlos para que ellos aprendieran un oficio de padre pero lamentablemente van a entrar a la cárcel y ya ustedes saben y también señores hemos hablado muchas veces de los políticos cómo se exhiben cómo exhiben tantos bienes materiales y entonces especie de la droga señores hay que sacrificarse para lograr lo que tienes que lograr verdad para tener una vida digna y el estado tiene la obligación es el compromiso que tiene que asumir con la sociedad de crear oportunidades para que los jóvenes estudien para que los jóvenes se sientan identificados también con un proyecto de vida pero también no solamente el estado bueno el estado somos todos pero cuál es la responsabilidad de papá mamá y abuelito que le dan la educación que le dan a sus hijos cómo va a ser que se le van a salir tan rápido de la mano y a los 13 años 14 y 15 ya están atracando preadolescente todavía ustedes saben que la policía lo va a enfrentar y lo va a matar no es lo que queremos no es lo que queremos pero también hay una responsabilidad de papá y mamá de educar en valores porque fíjense en esos barrios de la Ciénaga Gualey vayan a ver cuántos jóvenes buenos hay ahí y estudiando en las universidades y en la zona franca y son más son más pero siempre hay dos o tres que se salen de la mano y quieren tratar de sosobrar a la comunidad lamentable esos tres menores de la banda de los menores que cayeron y otros que andan herido que todavía creo que no se han entregado y algunos sí que andan corriendo todavía porque hace meses pero es lamentable eso y tenemos que tomar carta en el asunto porque tenemos que sacar esta sociedad hacia adelante miren trascendió también que el presidente nombró al mayor retirado Juan Manuel Hernández director de emergencias médicas crea comisión también en medicamentos de alto costo esperamos que esto de verdad funcione porque tantos nombramientos y muchas veces padre un familiar o un amigo que tiene un cáncer una enfermedad terminal y no se sabe dónde acudir con estos medicamentos tan costosos sí, sí aquí el que tiene esa enfermedad del cáncer hay que ver eso es increíble porque se la ponen en China también señores y no solamente sufre el que tiene el cáncer las familiares que están al lado oh Dios mío se destruyen cuánto sufre cuánto se desgasta se desgasta y dolores no le alcanza momento es difícil la verdad es que tenemos que tomar carta en el asunto ojalá que esa persona en realidad pueda hacer un trabajo porque la sociedad lo demanda y la sociedad científica verdad de los médicos a ver cuáles son los alimentos que estamos ingiriendo que quizás nos están causando el cáncer porque ahora hay más cáncer que nunca que nunca es increíble bastante demasiados casos de cáncer en niños y antes se moría la gente de viejo existía el cáncer pero no era tan claro no era tan agresivo pero hoy vemos niños de 18 12 años con cáncer tan pequeños de niños de 3 años también tenemos que es un tema concientizar la alimentación miren señores y sigue aumentando el asunto del COVID aumenta la demanda de pruebas PCR y demás a cuidarse hay que cuidarse aunque se ha sacado el tema de los medios de comunicación pero aquí después que entró el COVID nunca ha salido es verdad que estábamos en una etapa bajita y todavía estamos bajos pero se está aumentando porque la gente no se está cuidando en todos los lugares públicos que yo entro yo entro con mi mascarilla claro así como debe ser no se ve casi eso ya como decir pero hay poca gente con mascarillas pero todavía señores está aumentando el COVID y en los hospitales también en la UCI hay algunas unidades que no vamos a decir que se está aborotando tanto pero está subiendo mucho cuidado miren hay dos noticias que hay que tener mucho y darle seguimiento senadores aprueban ley para prohibir aglomeraciones en actos masivos y espectáculos eso hay que tener mucho cuidado porque la constitución habla de la libertad de expresión la misma constitución motiva también que se puedan hacer actos dentro del orden hay que tener mucho cuidado y lo otro es la ley mordaza como algunos dicen por ahí y el presidente de la fundación justicia y transparencia potentini asegura que se está planteando una patente de corso con la aprobación de la denominada ley mordaza en la república dominicana y es que en las redes sociales y en los medios pueden caer fácilmente cualquier persona que haga un comentario sobre algún funcionario sobre algo que esté eso hay que hay que chequearlo para darle seguimiento mucho cuidado con eso mucho cuidado somos un país libre no se puede callar la prensa no jamás ahora si estoy a favor de que tampoco podemos ser tan ligero así es al hablar al hablar acusar a personas de ladrones a veces creemos que todo el mundo es ladrón y es verdad que hay muchos ladrones en la política y en la sociedad privada hay muchos ladrones pero no todo el mundo es ladrón no todos los políticos son corruptos eso es cierto pero hay muchos políticos corruptos y los senadores y los diputados que tenemos tenemos hombres honorables ahí pero señores también hay otros que no son honorables que no son honorables y que por el día de la madre hay que darle dinero hay que darle bonos eso tiene que acabar por todo el dinero por todas esas cosas o sea esta cámara de diputados y estos senadores le están saliendo muy caros a la sociedad por eso nosotros no lo podemos callar no lo podemos callar que de nuestra costilla como decimos que sale muy caro jamás el sector política al estado al estado dominicano señores y bueno en esta semana ya inició también lo que es la temporada ciclónica desde ya hay que ir entro junio entraron los ciclones entraron los ciclones no no pero el señor nos cuida el señor nos cuida y protege sí la verdad que los tiempos más como activos de los ciclones siempre es como agosto septiembre octubre los tiempos más activos pero desde el primero de junio hasta el 30 de noviembre es conocido como la temporada ciclónica así mismo a cuidarnos a cuidarnos también porque entró también de inmediato entró verdad el verano y aunque ya el verano había entrado aunque no estábamos en verano porque sabemos el calor la ola de calor que había de hecho el verano entra el 21 de junio como estación oficial ok pero ya casi casi estamos en verano tiene razón un verano completo bueno a cuidarnos a tomar mucha agua siempre los médicos indican eso que hay que hidratarse mucho porque desde ya está muy caliente la temperatura el polvo de Sahara también anda por ahí también que viene y trae gripes pero todos los años viene todos los años no visita y cuando yo llegué al parqueo aquí del canal hablaba con Felo que el polvo es importante el polvo también fertiliza las plantas las tierras o sea que tiene su ventaja no es negativo 100% nada más no es que le da gripe a la gente que le da fiebre que le da muchísimas gracias si el polvo viene por algo viene por algo viene la naturaleza está bien equilibrada somos nosotros que la estamos desequilibrando no se equivocan la palabra que todo obra para bien todo obra para bien porque mira que bendición mire señores y otra noticia que también hay que ponerle mucha atención yo no sé aquí tenemos que plantear bien en serio de verdad el rol de las cámaras de diputados y de senadores miren esto hay una iniciativa legislativa que busca dividir hacer otra provincia oiganme eso dice César Santiago Routinet dividiría en dos la actual provincia de Santo Domingo que abarcaría el territorio que comprende Santo Domingo Norte Santo Domingo Oeste los Alcarrizos y Pedro Brand más divisiones si hay más divisiones hay que buscar más presupuesto si hay que buscar presupuesto hay que buscar más diputados y poner un senador alcalde señores y si eso significa más sacrificio económico esto es un país muy pequeño no creo que sea necesario eso eso hay que echarlo para atrás 32 senadores entonces con una provincia más tendrían 33 33 y ahí en esa provincia yo no sé cuánto algunos 5 o 6 diputados me disculpan pero es un disparate me disculpo a título personal esto es contigo lo que pasa es que yo también estoy de acuerdo es un relajo es un relajo y el objetivo no es servir mejor no mi amor eso es burocracia eso es burocracia dinero presupuesto y cada cual buscarse lo suyo claro y estamos en contra de eso ahora ese presupuesto puede ir a educación puede ir a a medicina hospitales a crear asilos y demás eso se ayudaría claro exactamente eso sería lo más importante bueno señores queremos así mismo queremos que ustedes para la próxima semana se den cita con nosotros sabemos que el programa como que queda corto porque quedan muchas informaciones pero nada vamos a recibir esa bendición y vamos a seguir en ese mismo gozo que estamos celebrando esta fiesta porque estamos de fiesta en fiesta la iglesia esta fiesta de Pentecostés seguimos unidos en oración y dando gracias a Dios por su Espíritu Santo en nuestras vidas padre celebrando a Pentecostés la venida del Espíritu Santo que vino a fertilizar la vida apostólica y toda la iglesia así es que estamos de júbilo y con ese júbilo y con ese entusiasmo y alegría nosotros queremos decirle que nos vemos la próxima semana y que darle a nosotros esa bendición que ese Dios de amor que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!